Mercado Libre, a nombre de GPS Road & Street les presento el GPS Nubi 255 de Garmin, el principal fabricante de GPS en el mundo. Cuando encendemos nuestro aparato en la pantalla principal, vemos en la parte superior unas barritas que nos indican la adquisición de satélites, la carga de la pila y la hora actual. Al centro, una lupa de búsqueda y un mapa y abajo una herramienta de configuración y la imagen de una bocina para establecer el volumen del GPS. Tocando la lupa nos ofrece varias opciones de búsqueda por dirección, puntos de interés como hoteles, restaurantes, antros, bancos, cajeros, gasolineras, hospitales, etc. Podemos buscar también por favoritos que nosotros cargamos por coordenadas y el propio mapa. Al tocar el icono del mapa, la pantalla que aparece es la de un mapa con el lugar en que estamos. El mapa se configura de acuerdo a nuestra preferencia. ¿Cómo lo queremos ver? ¿En un solo plano, dos dimensiones o en tercera dimensión con perspectiva? El 255 nos permite configurar el modo de uso, si automóvil, bicicleta o a pie. ¿Qué unidades queremos en nuestro aparato? ¿Millas o kilómetros? Establecemos también el modo de navegar, vía rápida o evitar algunos elementos. Fijamos el formato de horas de 12 o 24 horas. El uso horario al que pertenecemos y que cambia automáticamente cuando se pasa de uno a otro. Configuramos el idioma en cuanto a teclado, textos y voz. Esta última nos da tres opciones dentro del mismo idioma español. El garage de Garmin nos permite cambiar el vehículo. Así podemos tener varios coches de donde escoger, un autobús, un taxi, un pájaro, un tractor, una flecha, etc. El GPS cuenta con una computadora de viaje que nos muestra la dirección en que vamos, la velocidad, kilómetros recorridos, tiempo en movimiento, tiempo detenido, velocidad máxima, velocidad media, etc. El Nubi 255 tiene un kit de viaje que nos ofrece un visor de fotografías con zoom desde miniatura hasta pantalla completa. Tiene calculadora, convertidor de medidas como centímetros, metros, pulgadas, pies, unidades de medida como área, distancia, velocidades, temperatura y volumen. Nos da también la hora mundial y una imagen de un reloj con segundero, la fecha y hora. La hora en otras ciudades del mundo como Tokio, New York, Bombay, Sydney, etc. Un convertidor de monedas donde nos da el equivalente de nuestro peso con relación a otras monedas como el dólar.